Que me perdone el mundo por mi estilo romántico Con esta vida mejor dímelo náptico Querernos tanto nos volvió seres mágicos Nadie lo podía imaginar Lleva tan fresco, era todo normal Me sonreíste de casualidad No sé qué hiciste, la mera verdad Me tropecé y me miró la gente Tú me conociste ya diferente Cuando estoy contigo se me da lo valiente Ey, pero en el frío te abrazo fuerte Todo lo que pasó estuvo tan loco Tu mano se acercó y me puse rojo Me creía un lobo y me habló como un cachorro Me hipnotizó sin verme a los ojos Si lo pudiera explicar, qué caso tendría explicarlo Si esto no es sanar, qué caso tendría estar sano De mi risa la otra mitad, aún sigue llorando No lo puedo quitar, qué está pasando De haber sabido que te irías y no volverías Con los días yo soy fuerte, solamente que en mi mente Si no vienes con la cuerpo si te olvido O si se tapa el oído Ella es mi yogui favorita Está tan bonita la muchachita Amo su carita cuando me explica Y esa boquita lo más cerquita Tú en tu papel, yo no sé leer ¿Qué tomas? No sé Hay chelo café, mejor la besé Y prendimos después Parece que fue ayer cuando sentí tu piel Dejemos de actuar, nada saldrá mal No soy el galán de esta película Lo siento también, igual lo intenté A otro casting iré con el mismo placer Que me perdone el mundo por mi estilo romántico Con esta vida mejor dime lunático Queremos tanto nos volvió seres mágicos Que me perdone el mundo por mi estilo romántico Con esta vida mejor dime lunático Queremos tanto nos volvió seres trágicos Nanana Na, nanana Gracias por ver el video.